La alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Armero, ha visitado las dependencias que tiene Seur en la capital, empresa que colabora con el Banco de Alimentos y que les cede sus instalaciones para almacenar todas las donaciones que hacen distintas entidades, firmas comerciales de nuestra tierra y particulares. La primera edil ha querido comprobar in situ cómo se realiza este reparto de alimentos y ha querido felicitar al presidente de esta institución, Segundo Alcazar, por la encomiable labor que realizan en pro de las familias más necesitadas de la provincia. Por eso, ostentan el título de Ciudadanos Ejemplares y en breve recogerán el premio Príncipe de Asturias. Romero añadía que hay muchas familias que dependen de estas ayudas para comer y también hay, afortunadamente, muchos voluntarios que dedican su tiempo libre a estos fines solidarios. Y que instituciones como el Banco de Alimentos y también los empresarios que colaboran y también los voluntarios que están aquí en el reparto de alimentos, así como otras entidades que en la cadena de reparto, pues también participan y que, por tanto, hacen posible que esta ciudad sea una ciudad solidaria, una ciudad que ayuda al que más lo necesita. Y nosotros, como ayuntamiento, pues hemos querido estar hoy aquí para ver in situ su trabajo que realizan. Por su parte, Segundo Alcázar, agradecía expresamente a la alcaldesa las negociaciones que llevó a cabo en su día para que el Banco de Alimentos se quedara en la capital. Sí, vamos a entregar ahora mismo, pues, de la... Fondo Agrario son 98.000 kilos, ¿eh? Y nuestro, pues, ha estado 200.000. O sea que vamos a entregar nosotros, de lo que se ha recogido, ciento y pico mil kilos que han donado empresas y que yo he llamado por teléfono y que he ido a visitarlas y que la sensibilidad de ellos han hecho posible que hoy, hoy, lo que es, en todas las semanas se entreguen 200.000 kilos a todas las personas que realmente lo necesitan. Y esto, pues, va de norte a sur, de este a oeste, va toda la provincia. Segundo Alcázar, recordaba que el Banco de Alimentos ayuda en la actualidad a 8.000 familias de la provincia, lo que es lo mismo, más de 30.000 personas que comen gracias al trabajo que realizan y a la solidaridad de los fiareleños.